Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, como habéis visto por el título, os traigo un vídeo de productos terminados del mes de abril. Así que vamos a empezar porque hay bastantes cosas que enseñar. Tengo cosas para el cuerpo, para el pelo, tengo maquillaje también. Así que vamos con el vídeo. Voy a empezar con esta crema antiestría de la marca Diatonic que compré en Bote, P.I.B. Es una crema antiestría, es una crema corporal regenerante, reafirmante y cicatrizante. La marca Diatonic es una marca profesional y bueno, yo he invertido un poquito en este producto porque quería saber si una crema de este tipo me podía quitar las estrías que tengo y la respuesta es que no, las estrías siguen estando ahí. Las estrías blancas grisáceas son las estrías que ya han cicatrizado y que no se puede quitar con cremas. En cambio, las estrías rojas, que son las recién salidas, sí se pueden quitar con cremas. Yo ya os digo que las tengo ya cicatrizadas y esta crema no me ha funcionado. Es verdad que me ha reafirmado un poquito la piel. La crema ha estado bien en el sentido de que era muy hidratante, me dejaba la piel bien, me gustaba aplicarla, pero las estrías no me las ha quitado. Así que si buscáis una crema que os pueda quitar vuestras estrías, no existe. Yo he probado muchas cremas de este tipo, también he probado el aceite BIOIL y no. Este tipo de crema son para prevenir en el periodo del embarazo, para prevenir, pero cuando ya las tienes hay que usar láser. Esta no. Bien, ahora os enseño dos geles micelares para el rostro. Tengo este de Sephora y este de Primark. El de Sephora tenía 125 mililitros. Como gel micelar yo lo aplicaba en la mano y después lo aplicaba por todo el rostro y me disolvía muy bien el maquillaje. Ha funcionado bastante bien. No voy a volver a repetir con este tamaño de 125 mililitros porque no sale bien de precio, trae poquita cantidad. Sin embargo, sí que repetiría con este de Primark porque costaba solamente dos euros con cincuenta. Trae un poquito más de cantidad, trae 150 mililitros y ha estado bastante bien. Disolvía muy bien el maquillaje. Disolvía también como el de Sephora. Este era de pomelo y olía muy, muy bien. Es verdad que me picaba un poquito los ojos. Picaba un poquito más que el de Sephora, pero bueno, también es cuestión de saber aplicarlo. Ha funcionado bastante bien. Ya os digo, el de Primark es más económico y encima no está testado en animales. Además tiene aquí el sello de Quilty Free. Más cositas. Un gel de manos de la marca Bonté de Día. Es de aloe vera. Lo hemos gastado bastante rápido. Bueno, ahora estamos usando jabones en pastilla para no gastar tanto plástico. Más cositas de Rituals. Tenemos esta espuma, Ritual of Sakura, que me vino con la revista. Me gusta muchísimo. La hemos gastado. Ahora ya no tengo ninguna espuma de este tipo en el cajón de repuestos. Y ha estado muy bien. Siempre que la veo con la revista la compro porque me gusta el olor. Más cositas. Mirad, por aquí sale este alcohol de Deli Plus que hemos gastado. Bueno, hemos gastado más botes de estos, pero os enseño solamente uno. A ver, os enseño, por ejemplo, vamos con algunas cositas de maquillaje que tengo por aquí. Que es más interesante. Por ejemplo, he gastado estos polvos de la marca ELF. Que los podéis encontrar en iHerb. iHerb ya vende a España. Hace envíos a España. Los he gastado. Mirad. Vale. Me gustan muchísimo estos polvos y repetiré con ellos. Es el segundo producto que gasto. Estos polvos me gustan muchísimo. Son muy suaves y matifican bien el rostro sin acardonar. Van muy bien. Luego tengo este corrector de Essence Camuflaje que lo he gastado. Le he sacado incluso el plastiquito que venía ahí. Se lo he sacado y está totalmente vacío. Me ha gustado mucho este corrector. Ha estado muy, muy bien. Luego tengo este labial. Este labial, ¿vale? Este labial que lo visteis en el vídeo de revistas con regalos del mes de mayo. Es de la marca Model Co. Os dije que no lo comprarais porque resecaba muchísimo. Así que no sé qué voy a hacer con él. No sé si lo voy a tirar o se lo voy a pasar a otra persona. Pero es tan malo que me da cosa regalarlo. Os voy a enseñar que tengo por aquí dos perfumitos. Tengo este de Mía, de Mercadona, que me regaló mi padre. Lo he tenido en la mochila del gimnasio. Olía muy bien, pero no duraba. No duraba. Por eso lo he tenido en la mochila del gimnasio y nada. Lo he gastado. Después este otro de Elisa Peck Arden. Este lo compré en Boté Privé. En Boté Privé tiene muy buenos precios. Es una página tipo Aole de maquillaje, belleza facial, corporal, cosmética. Tenéis el enlace abajo para que podáis ver esta web. Si hacéis un pedido desde mi enlace, os regalan 5 euros de descuento. Y esta de aquí, de Arden Beauty, la estaba usando mi madre. Y me encanta cómo huele. Es agua de perfume. Y no sé si se ha costado 10 euros o un poquito menos. Ha estado muy bien. Continuamos con cosas de maquillaje. Y por aquí tengo una sombra de Magic Studio. Esta sombra dorada con purpurina que os enseñé. Uno de los maquillajes que hice para el canal. Y os dije que no me gustaba nada. Así que la voy a poner junto con el labial este. A ver si se lo paso a otra persona. Lo mismo me pasa con este labial de W7. Este de aquí. Reseca muchísimo. No me gusta cómo quedan los labios. Y también se lo voy a pasar a otra persona. Luego os enseño dos productos de la marca Tarte. Concretamente el aceite de maracuyá. Y el contorno de ojos de aceite de maracuyá también. Me voy a quedar con los envases porque son súper pequeñitos. Me voy a quedar con ellos. Así puedo poner otras cremitas y otros aceites. El aceite de maracuyá me ha gustado mucho. Es el segundo que gasto. He tenido el tamaño de 15 mililitros. Y este es el tamaño de 7 mililitros. Sí, me gusta mucho para el invierno. Porque es bastante graso. Y hidrata súper, súper bien. El olor que tiene no es de mis favoritos. Pero está muy bien para tema nutrición, hidratación. Ay, intensiva. Y luego el contorno de ojos me ha encantado. Súper hidratante. Lo tengo gastadito. Era de 4 mililitros el recipiente este. Pero no, 4 mililitros no. Era de 2,5 gramos, perdón. Y me ha gustado mucho. Me ha dado para bastante tiempo. Bien. Mirad, os voy a enseñar ahora. Voy a enseñar varias cositas para el pelo. Os enseño de la marca Organic Shop. Este acondicionador. Un acondicionador reparador. Sin parados y sin siliconas. Me ha gustado mucho. Es una marca natural. Dice que es en un 99% natural. Es cruelty free, si no me equivoco. Y va súper bien. Bien de precio. Va muy bien esta marca. Luego, cosas del pelo. De Birchbox. Birchbox. He gastado este pequeño spray protector del pelo. No era un spray. Era como una crema. Entre líquido y crema. Me ha gustado mucho. Es de la marca Beauty Protect. O Protect and Detangle. Me parece que se llama. Y me ha gustado muchísimo. Y en el futuro creo que voy a comprar este producto. Esto se lo compraré a Birchbox porque me ha gustado mucho. De Birchbox también es de champú. El Clorane. Antipolución. Huele súper bien. Y limpia el pelo. Si tenéis el cuero cabelludo graso o el pelo graso. Este de Clorane va súper bien. El antipolución. Me ha gustado muchísimo. O sea, me ha dado esto para dos usos. Y ya os puedo decir que me ha encantado. Es de menta. Por eso huele así como fresquito. Huele muy bien. A ver qué más os puedo enseñar. De pelo no tengo nada más. Pero sí tengo de cuerpo. Este gel de agrado. El de melón. Que hace muchísima espuma. Y huele súper bien a melón. Tiene 750 mililitros. Y es muy económico. Es un gel de ducha que me encanta. También me ha gustado muchísimo. Este gel facial. De Yves Rocher. Es un gel facial. De la gama Sebo Vegetal. Para pieles mixtas a grasas. Me ha encantado. Me gusta muchísimo. Muy suave con la piel. Y con este repetido. Vas a hacer. Y seguiré repitiendo. De Guapabox. De una cajita Guapabox. Me vino hace tiempo. Este anticelulítico de aquí. De Elifexil. Gel inductor quema grasas. Siete días. Resultados en siete días. No he visto. Pero sí me ha gustado. El olor. La textura. Cómo se absorbía la piel. Dice que moldea tu figura. Y reduce contorno. Quemando grasas. Y hidratando líquidos. Como yo no he hecho dieta. Cuando he usado. Este anticelulítico. Pues no me ha funcionado. Pero sí que me ha gustado. Sí que volvería a repetir. De pelo. Sí que tengo. Sí que tengo. Un acondicionador. De la marca Nivea. Este lo compré también. En. En boté privé. A muy buen precio. Se llama. Diamond Volume Care. Dice que. Que da volumen. Y que deja el pelo brillante. Pues yo creo que lo he usado. Una o dos veces. Se lo dejé a mi madre. Y a ella le ha gustado. Bastante. Me ha parecido. Un acondicionador normal. No he visto. Ni más volumen. Ni menos volumen. Ni más brillo del pelo. Pero a mi madre. Dice que sí que le ha gustado. La marca Nivea. Está muy bien. Vamos ahora. Mirad. Otro. Este de aquí. Es un perfume. De imitación. Este de aquí. Lo he puesto a mi novio. Es de imitación. No me acuerdo. A cuál imitaba. Pero no os lo recomiendo. Creo que os hice un vídeo. Cuando os enseñé. Os enseñé. Que compré varios perfumes. Que en la web. Me los vendían como originales. Además ponían la foto. De los envases originales. Y cuando me llegó a casa. Me llegó. Varias botellitas de este tipo. Mi madre. Se cabreó tanto. Porque el pedido de realidad. Lo pagó ella. Se cabreó tanto. Que regaló todos. Todos los. No sé si compramos. Cuatro o cinco. Pues uno era para mi novio. Otro era para mí. Y para ella. Unos tres o así. Y los regaló todos. Los de ella. Los regaló. Porque se cabreó tanto. Cuando vio que no eran originales. Habiéndose gastado. La pasta que se gastó. Y que encima venían así. O sea. Que ni siquiera os puedo decir. A cuál imitaba este. Muy mal. No compréis imitaciones de perfumes. A no ser que os lo recomienden. Otras personas que ya han probado. Más cositas. Mirad. Os voy a enseñar todas estas. Mascarillas. ¿Vale? Y esta de aquí. De Biobé. La Boutilicious. Para el culete. Me ha gustado muchísimo. Me vino una Beatsbox. Os la enseñé en un vídeo. De probando mascarillas. Y esta me ha gustado muchísimo. Luego. Esta de aquí. De Biobé. Biobé. Esta con animalito. No me ha gustado nada. Fatal. 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 Te deja la piel súper pegajosa. Y las notas como sucia. Me tuve que lavar la cara después de usar. Esta. De Aliexpress. ¿Vale? En cambio. Esta de aquí. También es de Aliexpress. Pero esta sí que me ha gustado muchísimo. Esta no tiene nada que ver con la otra. Con los enseñados. Sí me ha gustado muchísimo. Es una mascarilla de huevo. Hidratante. Luego. Ay. De Elf. Mirad. Esta de Elf. Creo que también la he probado. En un vídeo. Esta me ha gustado muchísimo. Esta es anti brillos. Y esta. Sí. Oye el control. Sí. Me ha gustado muchísimo. Esta de mis favoritas. Más mascarillas. A ver. Mirad. Esta de aquí. De Cremeshop. Uy. Estas todas son buenísimas. Las de la marca Cremeshop. Si queréis una buena mascarilla. Esta era de. De carbón. Y de almendras. Esta de aquí. Muy buena. Luego. Otra de Pioacua. La de conejito. Esta sí que tienen animalitos de bioacua. De Aliexpress. Fatal. Luego. Os enseño esta de costar. Esta me vino en el calendario de adviento. De. Calendario de adviento de Amazon. Era de pepino esta. Y bueno. Ni fu ni fa. Se venden en farmacia. Y son bastante caritas. Luego. Os enseño. De Sense Beauty. Esta. Este. Estos calcetines exfoliantes. Para los pies. Que la. Que ha gustado mi madre. Y sí que le ha exfoliado bastante los pies. Le ha sacado mucha piel. Piel muerta. Aunque mi favorita. Estas mascarillas. Exfoliantes de pie. Son las de Pirate. Luego os enseño. Papel húmedo de V.C. De Mercadona. Que sabéis que usamos. Y que nos encanta. Estos parches. Para los ojos. De Primark. Vale. Que traían. 15. Para 15 veces. Y nada. Me ha gustado muchísimo. Son de vitamina E. Y de aloe vera. Muy buenos. Os enseño. Estos algodones de aquí. Algodones. De carbón. Y mirad como son. Me he guardado uno. Son así. Mirad que finitos. Son estos algodones. Vale. De carbón. Y esto. Viene genial para el tónico. Porque no absorbe nada de producto. Con esto os lo veré repetir. Seguro. Son de Minisol. Vale. Más cositas. Mirad. Otro bote de estos. De alcohol. De Mercadona. Desodorante de agrado. Que me gusta mucho. Vale. Este desodorante de aquí. Es que tenía que haber ordenado un poco esto. Porque me sale otro perfumito. Este me vino en el calendario de adviento de Mercadona. Y no me ha gustado nada. No olía nada. Y no duraba absolutamente nada. Muy malo. Luego os enseño cremas de rostro. Tengo esta de Sensilis. Que os comenté sobre esta crema en el vídeo de productos que no recomiendo. Está terminada. La ha terminado mi madre. Y le ha pasado lo mismo que a mí. Le hacía muchas, muchas pelotillas. Luego de Mercadona. Esta crema anti-age de día y noche. Protectora de la juventud. Que terminó mi madre. Y le ha gustado mucho. Luego os enseño. A ver. Porque tengo uno o dos. Dos contornos. Tengo este. Este contorno de Ciel. De Lidl. Y este otro contorno de Cueche. Este de Cueche lo ha usado mi madre. Este vino de una Birchbox. Ambos hidratan muy bien. Y son unos contornos bastante normales. Pero están bien. No creo que volvamos a repetir con ninguno de ellos dos. Pero están bien. Aprobados. Luego tiene por aquí mi madre. Dos muestritas de Clarins. Que le encanta esta marca. Es su favorita. Todo lo que prueba. Le encanta. Luego. Por aquí tengo mi serum de Niacinamide. Al 10% de la marca Good Molecules. Que os hice un vídeo o reseña sobre productos de esta marca. Y os recomendé este serum para los poros dilatados y la piel grasa. Que lo gasté. Fue el primero que gasté de todo lo que me enviaron de esta marca. Y este me encanta. Así que me gustaría reponerlo. Y os enseño por aquí un esmalte de Flor Mar. Que ya se ha secado. Así en tono gris. Que me ha gustado bastante. Os enseño una ampolla de estas. De la marca Tela Piel Laboratori. Que restaura, ilumina y protege. Y es una de las mejores ampollas que yo he probado. Trae proteoglicanos biotecnológicos al 7%. Vitamina F, colágeno marino, vitamina E, vitamina C. Está súper bien. Esa ampolla. Por aquí sale un aceite gel corporal en formato aceite de la marca L'Occitane. Era de almetra, olía muy bien. Hacía mucha espuma. Pero no me veo yo usando este tipo de geles en aceite. Porque no me parece tan práctico como un gel normal. Y por último os enseño. Este era el envoltorio de una pastilla de jabón. Jabón ecológico de chocolate. Que recuerdo que compré en Druni. Me salió por 1,95. Mirad, por ahí está la marca. Que ahora mismo lo tengo en el baño. Se está terminando. Y es un jabón ecológico de chocolate. Que huele súper bien. Que limpia muy bien. Y que me encanta. Y que estos han sido los productos terminados del mes de abril. Durante la cuarentena he gastado bastantes productos. Estoy súper contenta. No me esperaba gastar tantos productos en el mes de abril. Pero ya veis que se han gastado cositas. Genial. Porque tengo más cosas que quiero gastar. Tenía muchos productos abiertos en el baño. Entonces he decidido gastar todo lo que está abierto en el baño. Y ya cuando se gaste todo eso. Pues ya volver a sacar cositas nuevas. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme abajo en comentarios si habéis gastado. Si habéis usado. Si tenéis algún producto de los que yo os he enseñado. Dejadme vuestra opinión abajo. A lo mejor coincidimos en opinión. Y nosotras nos vemos en un próximo vídeo. Os mando muchos besos. Adiós.